Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Bueno, el viernes 4 de octubre a las 11 horas en el marco de las actividades del aniversario de Balcheta vamos a inaugurar el primero de los cuatro centros de atención al visitante que están en construcción en la primera etapa. El proyecto completo incluye ocho, uno en cada ciudad de la línea sur. Y bueno, este va a ser el primero en Balcheta y es un lugar que creemos que va a ser muy importante primero porque este proyecto tiene como objetivo generar una identidad visual para que aquel turista o viajero que recorre la ruta 23 tenga un lugar similar en todos los pueblos a donde pueda recibir información turística, pueda conseguir productos regionales, sea un espacio para los artesanos, un lugar de bienvenida para además conocer toda la otra oferta que hay en la estepa. Este es un proceso de desarrollo que lleva años, que es muy importante. Vamos acompañando al desarrollo de los servicios que hay hoy en la región sur que tiene una muy importante oferta de actividades de turismo rural, de turismo de aventura y creemos que estos espacios son el lugar en donde se puedan encontrar la oferta de actividades que tiene cada pueblo con los viajeros.